El mes de julio pasado los desempleados retiraron 1.993 millones de pesos de sus cuentas de las afores en el monto más alto para cualquier mes de cualquier año desde que comenzaron los registros en el año 2005. La cantidad representó un incremento del 85% respecto al mes de julio del año 2019, cuando se sacaron 1.077 millones de pesos. Considerando el acumulado de enero a julio pasados, los retiros alcanzaron los 10.563 millones de pesos, un incremento de 64% o 4.133 millones respecto al mismo periodo del año 2019. En los primeros siete meses del año, fueron 997.443 las personas que retiraron el dinero de su afore, un 28.9%, más que en el periodo comparable del año 2019. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Bello.